¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con nuestro amigo Freddy Sayas, el responsable de este bonito evento. ¿Qué se espera para hoy, Freddy? Pues se espera todo. No hay que dejarnos de sorprender porque la fiesta es de todos, hay que armarla o desarmarla. Con toda la actitud siempre, siempre. ¿Qué sorpresas tenemos para hoy, Freddy? ¿Qué sorpresas nos preparaste? Pues vienen varios shows, uno en camino y pues a verlo todo, sin quedarnos con las ganas. Eso, a huevo, hora, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!